Easy Movie, una nueva alternativa de cine para toda la familia, martes y miércoles a mitad de precio, sábados y domingos de matines familiares y Café Aguilar Roja, calidad certificada presentan De Taquito con Marino Millán América se trajo un botín de Barranca Bermeja, pues tal como tenía que ser, ¿no? Y en el comentario anterior, después del clásico lo manifestábamos, los equipos de Cali han tenido resultados importantes, victorias en condición de local, pero esto pasa por ganar en casa y arañar puntos de visita. Santa Fe le sacó una ventaja, empatando en Petrolera, o allá en Barranca Bermeja frente a Alianza Petrolera, y era el reto para América mínimo empatar y ganar, pues ya era realmente lo óptimo. Ganó América con la mínima, ganó por 1 a 0, porque en el fútbol 1 por 0 también vale por 3 puntos. Además un partido donde, lo digo con toda sinceridad, en mi transmisión lo manifesté a través de la radio, me pareció que la América desde el primer minuto tuvo una actitud absolutamente ganadora, América fue por los puntos, y lo demostró, lo reflejó en la cancha, tanto así que el minuto 14 viene la acción de un tiro libre, donde se comete una infracción por parte de un defensor del equipo de Alianza Petrolera, y la ejecución del goleador de la América, de Rangel, es realmente excepcional. Un especialista en el cobro que no se complica la vida, que le pega fuerte y al lugar más difícil para el arquero, y ahí Jerez no tuvo nada que hacer, pelota al fondo de la red. Ganó América 1 por 0, a esa altura del partido, y América tuvo la ventaja de contar nuevamente con dos jugadores muy importantes como Paz y Carrascal, dentro de esa nómina que yo no diría que es reducida, sino de muy pocas opciones, porque sí, América tiene 25 jugadores inscritos como los demás equipos, pero caray, buscar dos jugadores iguales en América es bien complicado, bien difícil. Así en América tiene otro modelo, tiene otro estilo en la cancha, y genera por lo menos más respeto para el rival. Y la presencia de Vergara que va a ser importante, independiente de que esté o no esté en el gol, pero es un jugador de mucho desequilibrio. De tal manera que América ganaba 1 por 0 y viera una acción de pena máxima, bien sancionada por el árbitro del partido, en favor del equipo de Barranca, y ahí el jugador Vázquez, yo lo he visto cobrar siempre así, con un visaje, con un brinquito y tal, pero muy inteligente Volpi, que debe tenerlo analizado, debe tenerlo estudiado, no le comió y se le quedó quieto, lo aguantó, y luego le atrapó la pena máxima que en ese momento era el empate. Más adelante, Alianza Petrolera le pegó una pelota en el vertical cuando estaba vencido Volpi, pero bueno, yo digo los palos no se mueven, los palos están ahí, las pelotas que pegan en el palo es justamente porque van para allá. Y así termina el partido, con una América que aguantó el resultado, ya para la parte complementaria, trabaja de media cancha para atrás, especulando con la acción de contragolpe, no quiero pasar por una chilena que se hizo Rangel, que de haber ido al marco hubiera sido un golazo espectacular. Y bueno, se ganó los tres puntos, que necesitaba que le urgiera a la América, y hoy por eso un firme candidato para llegar a la final, dependiendo, claro, de los resultados del partido de mañana en Bogotá, entre Santa Fe y Deportivo Cali, pero América ya hizo lo suyo y definirá acá, contra el cuadro cardenal, el miércoles o jueves, como determine la Di Mayor. Ahora, hay que decir que es un equipo que está muy bien mentalizado, eso no se puede negar. Y el técnico es un hombre muy sereno, el señor Guimaraes, ante la derrota con Deportivo Cali, no hizo aspavientos, ni mayores preocupaciones, sino que confía en lo que tiene en su plantel. Y América, con ese fútbol que a mucha gente de pronto no le gusta, a otros sí, pues ahí está el equipo respondiendo, y repito, con una victoria muy, pero muy interesante. En cuanto al equipo de Barranca Bermeja, pues me pareció siempre que había que ganarle los puntos a ese equipo, porque era el que se denomina como comodín, claro, ha hecho sus cosas buenas, el defecto del Deportivo Cali fue que perdió en la primera fecha, y le toca en Bogotá recuperar esos puntos, lo que es bastante complicado. Pero bueno, cada día trae su afán, y lo cierto por ahora es que América ha ganado muy bien, en un partido que no era fácil, porque Alianza no estaba eliminado hasta esta confrontación, estaba en igualdad de condiciones, y bueno, el que gana es el que goza, decía el amigo Cándanos en la ciudad de Santa Marta. ¿Qué más les puedo decir del partido? Un arbitraje que, bueno, no tiene realmente objeciones, dentro de lo que es un arbitraje normal, me parece que el señor Vergara ha cumplido. Y lo de Volpi, pues, sigue generando seguridad en el arco, frente al Deportivo Cali fue importante, y en esta ocasión también ha tenido un par de intervenciones bien, pero bien afortunadas. En América, yo diría para resumir, estuvo derechito en este partido de Barranca, porque consigue ese gol al minuto 14, que es muy importante, ir montado en la pizarra, después se malogra la pena máxima por ellos, y luego una pelota en el palo, de eso no tiene la culpa nadie. América estaba derechito y estaba para ganar, y ganó, por lo menos así lo veo yo. De Taquito con Marino, con Marino, de Taquito.